Cuando descansa el largo tren, se juntan los amigos, entran, se abren las puertas de mi infancia, la mesa se sacude al golpe de una mano ferroviaria, chocan los gruesos vasos del hermano y destella el fulgor de los ojos del vino. Mi pobre padre duro allí estaba, en el eje de la vida, la viril amistad, la copa llena. Su vida fue una rápida milicia, y entre su madrugar y sus caminos, entre llegar para salir corriendo, un día con más lluvia que otros días, el conductor José del Carmen Reyes subió al tren de la muerte y hasta ahora no ha vuelto. Música 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 Música